Si tuviéramos que coger así pedazos de equipos o de virtudes de equipos importantes en la historia mundial, ¿qué cogería de qué? O sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre, la naranja mecánica de los 70's o con Johan Cruyff, ¿qué cogería de ahí? Bueno, ahí empezó, que fue también un ejemplo para nosotros, el profe Ricardo de León, que fue un técnico muy reconocido de Uruguay, que hacía un pressing sobre la pelota muy importante, que fue lo que la naranja mecánica empezó a realizar en esa época y lo que yo entiendo en su mundo del fútbol es el Barcelona actual, ¿no? O sea, de los últimos 10 años a esta parte, el Barcelona, me parece que cualquier técnico del mundo le gustaría tener cómo juega el Barcelona, porque son jugadores estrella, como usted decía, y comprometidos con la marca. Messi corre mucho más sin pelota que con pelota, porque es el primero en presionar, lo mismo que Suárez, lo mismo que Neymar, Iniesta, todos los jugadores de Barcelona presionan agresivamente la pelota para recuperarla, después ahí descansan con pelota y ahí buscan los espacios para encontrar los huecos en la defensa, me parece que el Barcelona es el submundo del fútbol. ¿Sería esa palabra entonces presión? Sí, agresividad presiona la pelota colectiva, ¿no? O sea, comprometidos con el juego. ¿De Brasil de 82? Ese famoso equipo de Tele Santana que no consiguió nada. Y bueno, la gran calidad técnica que tenían sus futbolistas, pero bueno, lamentablemente sucumbieron en un mundial que a veces los mundiales no son la realidad de todo un proceso, ¿no? Porque es algo muy compacto, pero bueno, obviamente la calidad técnica de sus jugadores, pero bueno, Brasil me parece que está en un dilema de a qué jugar, y yo pienso lo mismo que todo equipo, toda selección no puede perder su identidad, su estilo futbolístico, sí tiene que agregarle cosas, pero no perdiendo la identidad que los hizo grandes, ¿no? Entonces digamos que del 82 del talento, de ese Brasil 82. ¿Y de esa Italia del 82 que eliminó Brasil? Sí, la calidad, el compromiso táctico, el compromiso táctico y la contundencia de Pablo Rossi, ¿no? De los goleadores, que a veces son los que definen los campeonatos, el que la saca del arco, que Brasil no lo tuvo en ese mundial, y los que la mandan a guardar, como decimos nosotros. Entre Argentina el 78 y la Argentina el 86, ¿con cuál se quedaría? Ah, Argentina el 86. ¿Sí? Sí, Argentina el 86, sí. ¿Menos vistosa? Sí, porque es menos vistosa, pero con un gran talento de Maradona y un complemento, teníamos buenos jugadores también, Valdano, Burruchaga, Justi, y un gran compromiso táctico también de la mano de Bilardo, ¿no? Que también nos enseñó mucho en cuanto a las disposiciones tácticas dentro del juego. ¿Y de ese equipo qué rescataría, profe? Así como hemos hablado de la presión, de la técnica, del compromiso táctico, ¿y de este argentino 86? Y el gran compromiso con la camiseta de la selección, de su selección, que muchas veces pasa que jugadores no sienten demasiado, no sienten el compromiso de defender su camiseta como si fuera defendiendo al país. Que eso me parece que Uruguay, ahora muchos equipos del norte, de Sudamérica, lo están sintiendo, como Ecuador, como Colombia, que están sintiendo que es un compromiso nacional el defender su camiseta. Peñarol, ese Peñarol de Spencer, bueno, para nosotros siempre fue una primera referencia el Peñarol de Spencer. No sé si usted lo vio jugar, profe, pero al menos de lo que se sabe, ¿qué le gustaría tener de ese equipo para su equipo? Bueno, el Peñarol de Spencer lo sufrí mucho porque yo soy nacional, y yo era un niño de 6, 7 años, iba con mi padre al estadio, y sufríamos las corridas de Spencer y Joya, y bueno, Rocha, Abadí, Tito Goncalves, un Peñarol con mucha personalidad y con mucha dinámica arriba y mucha contundencia en las áreas, porque eso es un tema que tratamos de trabajar, que nos está faltando un poco en el Nacional, la contundencia, estamos generando muchas opciones de gol, pero no las estamos convirtiendo. Obviamente eso es más fácil de trabajar que si no tuviéramos las opciones de gol, entonces la contundencia de ese Peñarol. ¿Y de qué Nacional tomaría que, profesor, de qué Nacional uruguayo? Y bueno, yo era el campeón del mundo, 71 y 81, las veces que fueron campeones, y aparte yo fui dirigido por Ido Manero, por Víctor Espárrago, por el Cacho Blanco, tengo muy buena relación, o sea, una gran capacidad, y Mujica, bueno, el fallecido Juan Martín Mujica, que ahora falleció, que fue el técnico que innovó con Esteban Gesto, la marca Hombra Hombre del Nacional del 81, y bueno, obviamente son todas esas variaciones tácticas que cuando son sorpresas generan buenos resultados. ¿Lloró, profe, con Nacional? No, no. ¿Ni de Alegría ni de Cristiano? No, 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 yo lloro cuando hablo mucho de mi familia, y del Old Christian Club, que es el club cual amo con todo el corazón. Old Christian Club, el club de rugby mío, que por eso yo dirijo con un trébol, con el trébol verde del Old Christian Club, que son todos los valores que me dejaron, sobre todo los chicos del accidente de los Andes, famosos, la tragedia de los Andes, que son de ahí donde venimos nosotros. ¿De Uruguay, 50, del Maracanazo? Yo no lo había nacido, pero obviamente la gran rebeldía y la situación en cual fue el equipo, que venían de una huelga en el 49, que juntaron al negro Obdulio, lo juntaron, y le dijeron, juntame el equipo, tenemos que ir al Mundial del 50, y entonces Obdulio pudo rescatar algunos pesos para los jugadores, fueron un poco menos que sin entrenar, y en base a su garra y a su gran calidad técnica, como Chafino, Julio Pérez, Edgilia, no solo Uruguay la garra, también jugaban y jugaban muy bien, el Chafino fue gloria en Italia después cuando fue para el Juventus, y bueno, obviamente, perdón, para el Milan, y obviamente un gran recuerdo, y la prueba está que cada vez que nos enfrentamos a Brasil, sigue estando siempre el fantasma de Maracaná.